¿De dónde viene el elemento polvo? Es considerado uno de los elementos más destructivos existentes en el mundo ninja. Este es de forma de manera inicial como un objeto tridimensional hecho de chakra. Entre las manos del usuario y al liberarse, la forma creada se expande y rodea el objetivo. Esta naturaleza le permite al usuario manipular moléculas, lo que les da la capacidad de desintegrar cualquier cosa a nivel molecular. Dentro de los límites de la forma creada, de acuerdo con Onoki, Tsunade y el elemento polvo le permite al usuario luchar contra cualquier cantidad de enemigos, siempre y cuando no haya algún suficiente fuerte como para representar una amenaza. Para el usuario, es decir, que es un usuario del elemento polvo, solo se enfrenta con calidad y no con cantidad, además de otros usuarios con el mismo elemento. Las técnicas del elemento polvo requieren una cierta cantidad de tiempo para su preparación, por lo que es posible detener la técnica antes de que esté finaliza, pero una vez completada, ésta se dispara con una gran velocidad. Los brazos son de suma importancia para la aplicación del elemento, puesto que si éstos están distribuidos por algo, el usuario le es imposible emplear alguna técnica, además de que ésta gasta grandes cantidades de chakra. Estaré leyéndolos en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.